Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como cada martes nos encontramos en FM Radio Cultura para conversar una hora sobre libros. Nuestros oyentes nos pueden llamar al 11 55 77 11 92 o dejar mensajes en nuestro Instagram que es arroba Libros sin Tiempo. Hoy estoy en la ciudad de Buenos Aires sola porque mi amigo Luis está tomando unas vacaciones en otro punto del país, pero lo tenemos conectado como todos los martes. Vamos a conversar con nada más ni nada menos que con María Rosa Lojo. Bienvenida a Libros sin Tiempo, María Rosa. Muchísimas gracias. Es una alegría volver a este estudio donde me preguntan siempre tantas cosas y se preparan tanto para las entrevistas. Bueno, bienvenida. Tengo tu nuevo libro sobre la mesa que se llama Lo que hicieron aquí, que está recién salido. Sí, sí, salió hace muy poquito. Salió hace muy poquito. Bueno, lo leí. Ya vamos a conversar a fondo sobre este libro. Yo quiero repasar un poco quién sos para todos nuestros oyentes. No porque no te conozcan, porque ya estuviste con nosotros el año pasado en el programa. Pero siempre hay oyentes nuevos y personas que empiezan su vida de lectores también. Exactamente. La audiencia se renueva. María Rosa Lojo es escritora, es investigadora del CONICET, se doctoró en letras en la Universidad de Buenos Aires. El mes pasado fuiste distinguida como personalidad destacada de la cultura en la legislatura porteña. Sí, sí. A principios de junio. A principios de junio, sí. Y el año pasado, en el 2022, ingresaste como miembro de honor en la Real Academia Gallega. Así es. Mis raíces paternas son gallegas. Me he dedicado mucho al estudio de la cultura gallega, de la influencia que ha tenido este pueblo en la fundación de la Argentina actual. La inmigración, después de la italiana, es el colectivo mayoritario de inmigración gallego. Y bueno, por supuesto, hay otros españoles, pero había tantos gallegos que se ha preferido el nombre, el etnónimo gallegos para englobar a todos los españoles, popularmente. Siempre que se hablaba, sobre todo antes, cuando llegaba inmigración masiva de la inmigración española, se hablaba de los gallegos. Claro. Y han dejado una huella importante en la cultura, en el arte, en la literatura, en las costumbres, en todo. Así que es uno de mis temas de estudio y también aparecen en mis novelas, desde luego. Sí, totalmente. Bueno, ahora sí, lo tenemos conectado a Luis María Cuence desde la Patagonia Argentina. Luis, hola. ¿Cómo están? Espero que esto funcione. Hola, buenas tardes, María Rosa también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Bueno, acá no es tan fácil la conexión como en Buenos Aires, ¿no? Acá depende mucho de los factores climáticos. La señal hoy viene, hoy es un día de mucho viento y un poco de nieve en Villa Langostura. María Rosa, yo te escuchaba y recordaba que en nuestra conversación telefónica el año pasado fue antes de tu distinción por parte de la Academia Gallega y después leí una entrevista que te hacían a vos donde vos contabas que tu padre era gallego, pero tu madre era madrileña. Sí, sí. Y que habías nacido en el hospital israelita, como un símbolo de la pluriculturalidad argentina, ¿no? Exactamente. Mi mamá trabajaba, su obra social era la del hospital israelita. Y bueno, ahí también operaron años después a mi papá de un cáncer de piel, que salió muy exitosa la operación. Y bueno, cuando yo era chica en Castelar, yo me crié en Castelar, nos mudamos ahí cuando yo tenía cinco años, mi primera mejor amiga con la que me trato hasta el día de hoy, Alicia Lapidus, querida amiga, que seguimos siéndolo, era de una familia judía. No judíos practicantes religiosos, pero de origen judío. Y sus abuelos habían tenido, bueno, la terrible experiencia de la guerra, como la tuvieron mis padres. Después, justamente en mis investigaciones y estudios, leí que era muy común ese acercamiento por esa hermandad tremenda que crea el haber escapado de las catástrofes entre personas de diferentes colectividades que han pasado por ese trauma espantoso de las guerras. Mi padre también era, él no era religioso, era laico. Mi familia, bueno, no tenía ningún tipo de fanatismo, ni la de Alicia tampoco, como suele pasar en la Argentina también. Somos un país más bien propenso a la tolerancia y al respeto cultural. Pese a que, bueno, sí, podemos echarnos en cara como cualquier sociedad. Abrazamos a todos. Sí, yo creo que la Argentina atiende a eso y se construyó sobre esa base. Sí, sí, sí. No es que no exista ninguna discriminación. Sí existe, es un hecho histórico y humano, siempre, en todas las sociedades. Pero en la nuestra se ha dado la convergencia de lo diferente, mucho. Y se ha descubierto, lo hemos descubierto todos, ¿no? Esos puentes de comunicación que nos unen en lo humano fundamental a todas las culturas. Por eso, bueno, uno de mis libros se llama Amores Insólitos, de nuestra historia, porque me interesó indagar en eso, cómo la gente de los más diversos orígenes se pudo encontrar en la Argentina, se pudo enamorar, pudo construir, bueno, diversos tipos de amor. Sí, de ese libro me acuerdo, el año pasado hablamos, ¿te acordás, Luis? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y creo que ese es un poco el tema también de alguno de tus cuentos del último libro, ¿no es cierto, María Rosa? Sí, siempre aparecen esos puentes entre lo que creemos que está alejado. Y ese es el movimiento, además de las metáforas. Por las metáforas unimos aquellas cosas que parecen no tener vínculos entre sí, y bueno, cuanto más original es la metáfora, justamente es por eso, porque se descubren vínculos insospechados entre cosas que parecían no tenerlos. Sí, yo perdí un momentito la introducción al programa. Nuria, no sé si mencionaste la publicación del último libro de María Rosa Loja, que lo hicieron ahí, que en este momento está la Feria Libro de Frankfurt, ¿no? Lo han presentado para la Feria Libro de Frankfurt, en el diario. Sí, sí, la feria todavía no empezó en Frankfurt, pero bueno, el programa de los Key Titles consiste en que la selección de 30 libros de todos los géneros que se hace para ese programa, vaya a todas las ferias internacionales en el mundo durante el periodo que corresponde, ¿no? Así que por supuesto, el libro irá a Frankfurt y bueno, ojalá interese a más lectores allí. Sí, yo le recuerdo... ¿Y qué es lo que hacen? Ah, perdóname, ¿cómo funciona lo de la Feria de Frankfurt? Porque yo leía como que le ofrecen a distintas editoriales en traducción, ¿no? Como que se ofrecen los derechos de los libros que se presentan, ¿algo así es? Bueno, el libro no está completamente traducido, creo que lo que se traduce, según me explicaba mi editor, el corregidor, es una muestra, que sí, se hace un catálogo con la muestra traducida y eso es lo que se ofrece. Yo no tengo agente literario, por ejemplo, nunca tuve, es decir, tuve por periodos, pero nunca tuve un agente durante un tiempo muy considerable. Tuve dos experiencias de estar en una agencia literaria, no funcionó demasiado bien para mí y bueno, me manejo sola. Y en este caso, el programa de Key Titles funciona, yo no digo como una agencia literaria, no tiene fines de lucro, obviamente, es un programa destinado a difundir cultura argentina afuera, no es una empresa, pero sí cumple la función de presentar a un grupo de autores argentinos seleccionados a todas las potenciales editoras deseosas de conocer la literatura argentina y de publicar nuevos libros. Eso entiendo que es lo que se hace. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que María Rosa es poeta, narradora, es profesora e investigadora y trabaja sobre identidad, memoria, historia, género y has escrito novelas, cuentos, te cuento lo que has hecho, poemas, microficciones y trabajos críticos y muchos, muchos de tus libros han sido traducidos al inglés, francés, italiano, gallego, tailandés y búlgaro. Y a partir de esto digo, no puedo creer que no tengas un agente literario, María Rosa. ¿Cómo funciona esto de autogestionarte? Las traducciones, por ejemplo, la inmensa mayoría han surgido a través de profesores y traductores profesionales que se interesaron ellos en los libros y se pusieron a buscar quién querría publicar esa traducción. Lo de Tailandia fue la mayor sorpresa de mi vida porque un día, hace muchos años, recibí un mensaje electrónico, un correo electrónico, que tenía como asunto, tenía un remitente, que yo no podía descifrar qué era, si era un nombre de persona, de qué, si es Pasurel o Esacul. Pero en el asunto decía Universidad de Salamanca. Ahí presté atención, a ver, bueno, esto no es una propaganda, no es un spam, algo debe tener que ver con mi actividad. Y bueno, al leerlo en perfecto castellano, era una joven profesora que estaba haciendo su doctorado en Salamanca, que estaba trabajando sobre mis novelas en la Universidad de Salamanca, donde mis libros están. Hay una catedrática, bueno, gran estudiosa, Francisca Noverol, que ya los daba entonces los libros en sus seminarios. Y bueno, quería hacer su doctorado sobre mi obra de ficción histórica. Pasure, mai, como es el nombre abreviado, los tailandeses tienen un nombre más largo y uno abreviado. Mai significa seda, además, en un sentido. Bueno, resultó una persona encantadora, que vino a la Argentina dos veces, tuvimos larguísimas conversaciones, se llevó un montón de libros, de fotocopias de libros, se preparó, bueno, su tesis fue brillante, sobresaliente con felicitaciones, y fue ella la que tradujo, decidió traducir la novela Finisterre, que lo hizo para una editorial preciosa, exquisita, que se llama The Butterfly Book House, o sea, la casa editorial de la mariposa. El libro es una joya, como creo que debe ser Tailandia, yo no he ido personalmente, pero bueno, una exquisitez, con ilustraciones, un libro cuadrado, con tapa dura, y con, en la tapa la firma de autor, y adentro, muchas ilustraciones en tinta china, de las escenas que aparecían en el libro, escenas del siglo XIX, gauchos en torno a un fogón, bueno, el chamán de los ranqueles, con todo su vestimenta ritual, diversos personajes y escenarios que aparecían en el libro perfectamente captados. Y que después te lo mandaron. Sí, 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 tengo, conservo como un tesoro eso, ¿no? Claro, obvio. Esa fue la experiencia más curiosa, y hablando de los puentes, claro, pero mirá, hablando de los puentes, justamente, May escribió varios artículos que señalan las afinidades entre estos pueblos nuestros de la Pampa Central y del sur, donde está ahora justamente Luis, y pueblos tradicionales de Tailandia, que se llaman a sí mismos los meos, la gente libre, que también trabajan, o trabajaban, y trabajan todavía, ¿no? Ancestralmente, la plata, como la trabajaban y trabajan los pueblos del sur argentino, tienen una cultura chamánica, bueno, había, un montón de rasgos en común entre esos mundos, aparentemente, bueno, están, no es que estén aparentemente, están realmente en la geografía muy alesados, pero sin embargo existen vinculaciones particulares que los unen y que a ellas les despertaron un gran interés. Aparte de que en Tailandia la ficción histórica es un género central, es muy valorada culturalmente, y eso fue lo que la llevó a... El imán para llegar hacia vos. Sí, 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 se empezó a... aparte de la posición de las mujeres en mis libros les interesaba especialmente la relevancia que tienen, así que bueno. Y bueno, en Bulgaria también tuvo una experiencia preciosa porque tradujeron ya, a ver, dos novelas, Finisterre y Árbol de Familia, y van a traducir Las Libres del Sur. Y Árbol de Familia, bueno, me hicieron una entrevista como esta, como de una hora, en la Radio Nacional de Bulgaria. ¿Y ahí en qué idioma hablaste? No, yo hablé en castellano y tenía una traductora. O sea, mi propia traductora, la que tradujo el libro, que habla un castellano maravilloso y vivió en España mucho tiempo y conoce la cultura latinoamericana, fue la que actuó como traductora. Y también en ese momento digo, bueno, uno cree equivocadamente que lo que le pasó a mi familia o a tantas familias de inmigrantes de origen español, a lo mejor en otros países de cultura diferente, Europa del Este, Bulgaria, no interesa nada. No, en absoluto. Interesó muchísimo. Claro. Bueno, de hecho, ya voy por la tercera novela que me quieren publicar en Bulgaria. Así que, bueno, tengo lectores en ese lado remoto. Hay muchos prejuicios a veces en cuanto a los encasillamientos de los libros. Se cree, o bueno, quizás los departamentos de marketing creen que, porque hablamos en nuestros libros de nuestra propia cultura en otros lugares del mundo, no se van a interesar por eso. En mi propia experiencia no hay nada más falso, no solamente como escritora, sino como lectora. A mí me interesan otras culturas. Vivo leyendo justamente para enterarme de aquello que no conozco y que podría conocer y que podrían revelarme cosas de nosotros mismos, desde otro lado. Imaginarios. Imaginarios, absolutamente. Que no son reales. Leer te abre la cabeza y te abre los ojos. Para eso es, para eso leemos. Bueno. Claro que sí. Bueno, quiero, en este tren también de referirnos a otras culturas, quiero presentar a otro invitado que tenemos hoy, María Rosa y Nuria, que es Lucas Álvarez de Toledún, cantautor, orgullosamente español. Qué lindo. Es conocido por su seudónimo o nombre ficticio Pérez Mago. Él es hijo y nieto de Marqueses, está educado en Londres, habla un inglés perfecto, pero canta en castellano. ¿Vamos a oírlo? Dale. Tú y yo lo tenemos muy difícil. Bueno, volvimos. Tenemos en nuestro estudio hoy, en Libro Sin Tiempo, a nada más ni nada menos que a María Rosa Lojo. Gracias, María Rosa, por estar hoy con nosotros. Vamos a seguir charlando hasta el final con ella. Y a Luis, que lo tenemos conectado desde la Patagonia, con un poquito más de frío. Se conecta, se desconecta. Bueno, puede pasar. Es un poco difícil. Puede pasar. Bueno, vamos a arrancar con el libro recién salido de María Rosa, que se llama Lo que hicieron ahí. Y quería un poco que nos cuentes, yo lo leí el fin de semana, Luis también, cómo nació este libro, porque en realidad son 17 relatos que al final lo charlábamos un poquito fuera del aire cuando llegaste, se terminan como uniendo y podría también convertirse en una novela, ¿no? Sí, es una historia colectiva con personajes individuales, pero que todos forman parte de un microcosmos, que vamos a ver todas las uniones, todas las vinculaciones cuando terminamos el libro. La idea original no fue necesariamente esa. Yo escribí un cuento, que fue Perfiles. Y a partir de ahí me empezaron a surgir ideas acerca de las vidas posibles de estos dos personajes que aparecen en Perfiles. El médico y una mujer que aparentemente es una prostituta, que después veremos que, bueno, es un personaje muy complejo, que no es exactamente una prostituta, y que, bueno, va a ser una de las protagonistas de todo lo que ocurre en lo que hicieron ahí. Así que lo fui escribiendo como una serie de cuentos, lo que se llaman cuentos encadenados, porque los personajes reaparecen en las diferentes historias. Pero todo ese mundo finalmente termina armando un cosmos novelesco. No, el libro es muy bueno, no porque estés acá con nosotros, pero a mí, lo empezás a leer y te engancha ya de una, porque la primera historia, la que vos mencionas, que se llama Perfiles, que es el primer texto, uno piensa que estamos frente a un libro de un tiempo cronológico muy actual, ¿no? Sí, es el presente prácticamente. Es el presente, sí. Hay un hombre, le cuento a nuestros oyentes, hay un hombre en una habitación de hotel que busca en un catálogo, una mujer, para que pase la noche con él en esa habitación. Sí. Sin embargo, en el correr de los relatos, luego el libro se va a ir transformando, la lectura también se va a transformar, porque nos va a hacer ir y venir, y hay diferentes registros de voces, y entonces yo te quería preguntar, ¿cómo sucede el trabajo de vos, tu trabajo como escritora, para cruzar todos esos momentos? Porque es complejo, arrancamos en un presente, y después esa persona que lo visita. Y llegamos a las guerras civiles argentinas. Tremendo. Sí, al final. María Rosa, contanos cómo es ese trabajo, porque ese trabajo debe llevar tiempo. Sí, me llevó mucho tiempo, me llevó mucho tiempo, tuve que reordenarlo, tuve una interlocutora, que es una querida amiga también, de hace muchos años, una gran crítica y escritora, Elsa Drukaroff, que le dio una lectura a mi pedido, digo, bueno, lee esto, a ver qué te parece, y me hizo algunas sugerencias muy buenas, sobre la posibilidad de reordenar, para que el lector tuviera mejor acceso a los indicios que se iban justamente sembrando en los diferentes relatos. Yo había trabajado ya bastante para ese entonces, y bueno, desde la mirada justamente de esta interlocutora especial. ¿Es interlocutora amiga? Sí, 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 somos amigas hace muchos años. ¿Siempre es ella la que lee? No, 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 pero en este caso yo pensé, digo, bueno, esto es un, estoy en un lío y Elsa es la persona indicada para este libro en particular, porque me pasó, por ejemplo, que había otras personas familiarizadas con mis libros que quedaron un poco extrañadas ante la propuesta. A mí misma me extrañaba que se me hubiera ocurrido eso. Sí, entonces, digo, no, tengo que buscar otra mirada. Y creo que, bueno, todo esto lo digo también para que, me parece que los lectores sepan, que la lectura y la escritura, ¿no? Es un espacio muy solitario, donde uno está solo, yo me sentía, sí, un poco desamparada frente, siempre sentimos desamparo frente a lo que escribimos, porque, bueno, nunca está, nunca está completa la obra, no se realiza la obra en acto hasta que alguien la lee. Siempre nos inspira muchas dudas. Y este libro, creo que especialmente, más que otros libros míos, requiere un lector o lectora muy cooperativo. Yo sé que lancé una propuesta compleja. Creo que reordenarlo me permitió que funcione mejor esa complejidad para que el lector no se pierda en el camino. Y que crea mucha intriga, pero que puede encontrar las miguitas, los personajes que se van desperdigando a lo largo de los relatos. Puede encontrar los caminos interiores, ¿no? Pero, bueno, la lectura siempre es una actividad co-creativa. Sí, yo tomé notas, acá tengo algunas notas, y pensaba, mientras lo iba leyendo, iba anotando diferentes personajes. ¿Y cuán importante es para vos la voz narrativa de la mujer? Porque en este libro hay varias voces femeninas. Una es la de Lía, pero también está la de la médica Clara, que está al principio. Está la de Ana, está la de Justina. Son todas las perspectivas, ¿no? Porque en realidad la voz es siempre un narrador de tercera persona, pero que se focaliza, que mira a través de los ojos de las mujeres. Mucho, con mucha frecuencia, sí. Es verdad. Y hay muchas voces en diálogo. Voces de mujeres en diálogo. Voces que hablan. Totalmente, sí, sí. Muchas son protagonistas, a mí me dio esa sensación. Sí, sí, lo son, sí. ¿Vos te sentís como más del lado de la voz femenina por ser mujer? ¿O te sale más fácil trabajar esa voz en la escritura? Bueno, hay varones también en el libro, pero las mujeres están vistas desde adentro, con más frecuencia. Eso es lo que noto. No es que yo me... No tengo un programa de escritura que digo, bueno, ahora voy a hacer determinadas cosas así, sino que, bueno, es lo que sale en las historias. Y hay dos personajes en particular. Bueno, uno es Justina, que creo que es un personaje muy importante. que no llega a resolver la tragedia de su vida, no la puede resolver realmente. Es una mujer que llega a tener conciencia de sí, pero no puede salir del circuito en que está atrapada, de la necesidad de venganza y a la vez de autocastigo, porque ella ha traicionado y porque la han traicionado. Y otro personaje que se contrapone en cierto modo a Justina es Lía. Es Lía, sí. Es Lía, una niña que la vemos al principio de la narración y que después, bueno, va a terminar el libro como una adolescente que está de alguna forma destinada a encontrar el origen y a descubrir los secretos. Sí, esa voz es increíble. Es una voz muy anineada, como bien vos decís, pero es fuerte también. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una tanda y volvemos con María Rosa Lojo. Bueno, estamos de vuelta en Libro sin Tiempo con María Rosa Lojo. Luis, ¿nos escuchás desde allá? ¿Cómo está la nieve? Te escucho fuerte y claro, te escucho. La nieve, bueno, la nieve está de múltiples formas. Vos viste que dicen que los esquimales tienen 40 palabras para referirse a la nieve en su lengua, que es la lengua iní. Bueno, parece que eso no es cierto, que son solamente tres palabras. Lo que pasa es que su propia lengua tiene una manera de componer las palabras en la cual la palabra nieve puede aparecer hasta 40 veces. Y estando acá, yo empecé a recordar las diferentes formas en las cuales se llama la nieve, ¿no? Porque vos estás en la montaña y la gente te dice que la nieve está en polvo, que la nieve es pesada, que la nieve es cartón, que la nieve está sopa, que hay nieve virgen. Es como que hay múltiples. Si hay nieve, viste que vas y decís, yo que te pregunté la semana pasada, ¿hay nieve? Sí, hay nieve. La semana pasada estaba mejor la nieve. Y cuando está mal, 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 entonces hay hielo. Hay hielo. Bueno, bueno, espero que estés abrigado. Sí, abrigado, sí. Vos sabés que yo estoy en Villa Langostura y acá en Villa Langostura hay dos librerías. Entonces me tomé el trabajo de pasar por las librerías para, en medio de mis vacaciones, poder decir algo al aire también, ¿viste? No, muy bien, porque igual no te lo veo como un trabajo. O sea, ya, me gusta. No es un trabajo, no es un trabajo, es un placer, por supuesto. Pero, este, bueno, me tomé la tarea, o hice la tarea, y me fijé que había en la librería. ¿Y qué hay? Y bueno, hay de todo un poco, una muy buena selección de lo que leemos también en Buenos Aires, ¿no? Hay libros que son claramente para las vacaciones, vos te das cuenta, y están, este, lo primero de la literatura nacional, no sé, por darte algunos títulos de esta bebida de Fernández Díaz, nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez, que todavía no lo leímos, lo vamos a hacer. Sí, lo tenemos pendientes. La cocinera de Frida, la bailarina de Auschwitz, y me encontré también en la vidriera con el libro de Viviana Herrero, Apia de Roma, que presentó hace, que la tuvimos, unos programas atrás, este, y tenían una muy buena selección para chicos, ahí me tuve con la familia, con muchos libros de Messi, del Mundial, de los personajes estos de Marvel, viste, que siguen los chicos, así que, súper completo, me quedé encantado con esta librería de Viviana Angostura. Bueno, muy bien, muy bien, compré alguno para comentar la semana que viene. Nosotros seguimos con María Rosa Lojo, que ha publicado este libro, lo que hicieron ahí por narrativas al sur del río Bravo de Corregidor. Sí, yo quiero aprovechar para rescatar el aspecto de investigadora, de María Rosa Lojo, te lo digo al aire, María Rosa, te sigo desde hace muchísimo tiempo, a propósito de tus investigaciones sobre Mancilla, sobre los dos Mancilla. a Luis le encanta Mancilla. Sí, porque me divierte muchísimo, en un momento de mi vida leí mucho las coserís de Lucio B. Mancilla, esos diálogos, y cuando tomaba nota de lo de la nieve, me acordaba que incluso hay una conversación o una especie de fábula, como él escribía, yo no sé si es real o no, cuando él se encuentra con una rusa en un tren y la rusa en su idioma hay siete maneras de pronunciarla ahí, y yo siempre lo quise cotejar con alguien que supiera lo rusa y todos se mostraron de lo más sorprendido. Sí, Katerina Necrasov era el personaje con el que se encuentra Lucio, yo después tomo esa cosería, tomé y aludo a ella en la novela La pasión de los nómades, que es una novela publicada en The Bolsillo, de Random House, y bueno, yo tuve que reconstruir el viaje de Mancilla para escribirla, hice todo el viaje en 1992 con mi familia, recorrimos los mismos lugares por donde anduvo él, porque es el viaje de un fantasma. Bien de investigadoras eso. Sí, pero la novela tiene mucha, es muy sólida en el apoyo documental, pero es una novela de fantasía, que eso es una característica también de mis libros, o sea, bueno, sí, trabajo mucho en la previa, en los cimientos que se necesitan para escribir luces de ficción histórica, pero sin contradecir lo documentado, se puede hacer volar la imaginación, mucho. El vuelo literario no se contrapone con la investigación. Bueno, nosotros con Luis, mira, a raíz de esto que estás diciendo, yo me había notado, viste que ahora está como un poco, hay muchas publicaciones sobre lo que es la autobiografía, ¿cómo lo decimos, Luis, en general acá? La autoficción, la literatura del yo. Sí, la literatura del yo. Me parece, sí, autoficción, le digo mucho yo. Sí, le decimos, y en realidad vos has logrado, no sé, yo por lo menos me anoté 17 obras que deben ser muchas más, o me equivoco. De ficción puede ser, pero bueno, a ver, son nueve novelas, cinco o seis libros de cuentos, también otros tantos libros de poesía, sí. Bueno, una obra muy amplia y muy variada, y nosotros con Luis a veces criticamos esta cuestión de la autoficción, del surgimiento, no como una crítica mala, sino del gran surgimiento de escritores que hablan sobre cuestiones de ellos. Bueno, depende de la proyección con que se haga, ¿no? Claro, y nosotros queremos, digo nosotros, nos gustaría saber, porque siempre preguntamos la opinión de escritores ya consagrados, como es tu caso, porque estabas hablando de la imaginación, de lo que construís a partir de los cimientos reales, de tus investigaciones, ¿qué opinás sobre esta literatura? Si vos sos lectora de esta literatura del yo, o... Sí, sí, también soy escritora de literatura del yo, en algunos libros en particular, ¿no? Pienso en Árbol de Familia, que se basa mucho en la historia familiar, aunque no es una novela referida a mi yo, sino a una familia. Ok. Y también en Todos éramos hijos, es una novela de 2014, publicada por Sudamericana, donde me baso en mis experiencias de adolescente en los años 70, justamente, y bueno, en una época muy complicada para la Argentina, donde surge la insurgencia guerrillera en un contexto, en mi caso, yo vi todo eso en una escuela religiosa a la que asistía, el Sagrado Corazón de Castelar. No es una novela, ni Árbol de Familia, ni Todos éramos hijos, son novelas, lo que se llama la autobiografía rigurosa, porque son novelas. Claro. Son autoficciones en ese sentido. Sí. Sí, juego con mi propio yo, con experiencias que tuve, pero no pretende ser literalmente una documentación de cosas que verdaderamente me ocurrieron, aunque sí, creo que tiene mucha verdad, mucha verdad en lo simbólico, en lo experimentado, y mucho deseo también de proyección representativa en Árbol de Familia de una migración, la española, y en el caso de Todos éramos hijos de una generación, que fue la mía. El uso del yo no es necesariamente algo limitante, lo que pasa es que tenés que lograr que a través de ese yo se vea el mundo, que es lo que logra Mancilla, logra que el mundo, que los otros se vean a través de él. O Victoria Ocampo hace eso también. Sí, Luis. Sí, sí. Sí, no, no, Lucio Mancilla precisamente, y con mucha gracia, ¿no? Claro. Con un ego a prueba de todo. Pero, María Rosa, quería preguntarte por tus años de estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras. porque coincidió con los 70. ¿En qué estudiaste? Sí, coincidió, claro. Yo empecé la carrera en 1972 y la terminé en 1976. ¿Llegaste a tenerlo de profesora a Jorge Luis Borges? No, yo no. Eso fue anterior al momento en que yo ingresé a la facultad. Pero a mí me tocó lo que se llama en términos históricos la Primavera Camporista, que, bueno, hubo un movimiento muy grande de profesores, eso está narrado en Todos Éramos Hijos, hubo un movimiento importante de profesores que no habían estado en la facultad y que ingresaron a la facultad a través de justamente esa movida política que fue la del sería el tercer peronismo, el de los 70. Así como vienen los profesores nuevos, recuerdo particularmente la influencia que ejercieron en mí dos, Eduardo Romano y Jorge Rivera, que están enmascarados en la obra y aludidos, porque introdujeron la cultura popular como tema de estudio, algo que sigue siendo importante en mi propia vida de escritora hoy, ¿no? Yo tengo un libro entero dedicado a devociones populares, por ejemplo, un libro de cuentos, y es un tema que me sigue interesando mucho, la vinculación entre la llamada alta cultura y la cultura popular. Eso no estaba en los programas antes. También fue traumático para otros profesores que existían y que eran muy buenos, recuerdo una que fue decisiva en mi vida también, Encelina Sabor de Cortázar y mi propio profesor de mi director de tesis, Delfín Garaza, que pertenecía al sector de profesores liberales, los de antes. Sí. y que además, y esto hoy se puede decir, pero en ese momento era realmente un problema, Garaza era un profesor gay asumido, y eso tenía un precio muy caro en esos años. Los años, yo recuerdo, o sea, que los gays, lo viví con compañeros en mi adolescencia y, bueno, en este caso con un profesor, la discriminación que se ejercía sobre la homosexualidad, la falta de aceptación tanto en los grupos conservadores como en los que se autodenominaban revolucionarios. Todo eso está en la novela y por eso que digo que es una novela que sí parte de un yo, que es el de un adolescente que se educa en los años 70, pero que está mirando al mundo, ¿no? a lo que ve alrededor. Sí, Luis que traía a cuento, por decirlo de alguna manera, tus años en la universidad, ¿vos seguís ejerciendo la docencia actualmente? Porque fuiste docente muchos años. A ver, yo fui docente en el posgrado, en el grado no, no en forma habitual. Mi carrera fundamental académica fue de investigadora, a través del CONICET, directora de tesis, directora de proyectos y también di posgrado en la Universidad de Salvador y algún curso en otras universidades argentinas, en la Universidad de Buenos Aires, pero siempre cursos de posgrado. No estuve como profesora de grado y sigo teniendo siempre vinculación con la universidad. En este momento, bueno, sigo en la Universidad de Salvador, donde dirijo un centro académico sobre estudios de literatura argentina y ediciones de literatura argentina. Se publica una, se publican dos colecciones que las financia la universidad, especializadas, y tenemos en marcha proyectos internacionales también. Y eso a mí me sigue interesando, me sigue interesando mucho. Del CONICET me jubilé en 2018, me retiré como investigadora principal del CONICET, y creo que hice una carrera hermosa, que estoy muy agradecida de la institución. es una gran institución argentina, la más importante, la más representativa y mejor calificada institución de investigación gubernamental de América Latina, que varias veces salió así, y lo sigue siendo hoy. es, bueno, una de las grandes cosas que tenemos. Creo que investigación y cultura siguen brillando en la Argentina, pese a los malos momentos en otros órdenes que vivimos, ¿no? Sí. Pero esa creatividad y esa enorme curiosidad intelectual y vocación intelectual no han desaparecido en nuestro país. Y vos que viajás, ¿no? Sí. Que recorres otros lugares porque te invitan o presentás tus libros, ¿cómo nos ves en ese sentido? Muy bien. Muy bien. La cultura argentina llama la atención afuera. Tenemos una... No solo Messi, entonces. No, no. Bueno, claro, a nivel masivo, no. Obviamente, un profesor o un escritor no van a competir con Messi en cuanto a popularidad. Pero dentro de los paradigmas universitarios y de los circuitos culturales, la Argentina es un país muy notable en el sentido de diversidad y de calidad de seres creativos que tenemos. Sí. ¿Y qué otros escritores? ¿Vos leés escritores argentinos? Sí, claro. Sí, sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Y de todo. Contanos. Gente más cercana a mi edad, gente menos cercana. A ver, te puedo enumerar desde Eduardo Bergano Rawson, por ejemplo, que yo lo leía mucho en mi juventud. No es que no lo lea ahora, pero quiero decir que fue una escritor que leí desde Sara Gallardo, que fue de mis lecturas fundamentales. Angélica Gorodich, era quien traté y estimé muchísimo. Sí, que falleció hace poco. Sí, sí, sí. Esos, bueno, escritores mayores que yo. Una gran amiga, sigue siendo cercana a mí, Silvia Plager, también de unos años mayor. Yo la considero mi hermana en muchos aspectos. Ella me dice soy tu hermana mayor por las afinidades que tenemos y, bueno, algunos años que nos separan. Estás muy bien, María Rosa. Quiero decirle a los oyentes que estás muy bien. O sea, se nota, transmitís mucha pasión personalmente. Esto es lo que yo tengo en mi vida intelectual. Sí, sí. No, no, a ver, ¿por qué lo decías? No, porque decís mayor que yo y digo, no, estás súper bien. No, no, yo te quiero decir el espectro generacional. Yo leo escritores desde escritores que son mayores que yo a escritores que son mucho menores. Leo todo. Todo. El año pasado, por ejemplo, fui jurado del concurso Sara Gallardo, que fue una experiencia muy buena y pude, bueno, seguir descubriendo autores que están ahora lanzándose con muy buenas, autoras, porque es un concurso para mujeres, lanzándose con muy buenos libros. No sé, Marina Kloss me pareció una escritora muy digna de destacar. Luis, vos la leíste, creo. Sí, yo la leí, lo reseñamos y después la tuvimos a Alejandra hace unos programas atrás que trajo de vuelta la despoblación. La despoblación. La despoblación de Marina Kloss, que es una escritora muy joven y que parece que va a dar mucho que hablar. Me gustó a María Rosa que la trajeras a colación a Sara Gallardo. Yo creo que Sara Gallardo es una de las grandes escritoras olvidadas de la Argentina. Ahora hace poquito han vuelto a publicar Los Galgos, Los Galgos, pero hay otras, ¿no? Como por ejemplo Marta Lynch, Beatriz Guido, Silvina Bullrich, que publicaban, algunas mejor o peor, tratadas por la crítica, pero que armaron, conformaron toda una literatura en Argentina y le dieron voz a muchas mujeres. Claro que en ellas creo que no aparece esto que vos señalabas antes de la, la, como decir, el fenómeno de lo popular, ¿no? Sí, sí, creo que era una, este, literatura más, qué sé yo, de graficar. En Marta Lynch pienso que hay puentes con lo popular, Marta Lynch en particular. Y Beatriz Guido es, bueno, ella crea universos que tienen que ver, sí, con la clase alta argentina, lo mismo que Bullrich. Bueno, hay que decir que Cristina Mucci volvió a publicar, ahora me parece una gran noticia, sus tres biografías sobre estas autoras las sacó otra vez Penguin Random House. Sí. Porque, sí, Cristina se ocupó en su momento de estas escritoras, con un gran trabajo, un gran trabajo de investigación y ahora, como resultado un poco de la oleada feminista y la relectura de las mujeres, se ha vuelto a publicar la obra de Cristina sobre ellas y se ha vuelto a publicar los libros de ellas también. Pero es cierto que eran escritoras que en su momento eran muy populares, eran estrellas. Estrellas. Sí, estrellas, bueno, Beatriz Guido era superstar. igual, sí. Que además Leopoldo Torrenilson hacía las películas, sobre libros de ella y así. Y ahora están surgiendo muchas autoras muy interesantes, a ver, de una generación más intermedia, por ejemplo, recuerdo en el premio Sara Gallardo las menciones que hubo de libros excelentes, el caso de Betina González, muy buena escritora. después hay una escritora muy original cuyo libro era, bueno, un libro bellísimo, poético, inclasificable realmente, por eso no, era difícil premiarlo como novela, por eso un poco el criterio fue, bueno, no lo podemos realmente asimilar a una novela, es un libro místico, un libro poético, Mariana do Campo, es muy buena autora, el libro es Estrella Negra, un libro muy hermoso, muy poético, Anuta, Anuta, bueno, esa fue también una de las novelas que se mandó a ese concurso, Mónica Zweig, Una familia bajo la nieve, también fue una de las menciones, muy lindo libro, Mónica es de la generación de los hijos de desaparecidos, y el libro tiene que ver con eso, pero después en generación intermedia, digamos, gente que está entre los 40 y pico, 50 y algo, hay una franja muy interesante, Graciela Baticuore publicó hace poco en Alfaguara, un libro que todavía no lo pude leer sobre migración, y ya se había presentado ese concurso, también fue de las menciones, bueno, hay un panorama, Mariana Enrique, no hace falta que la nombre, porque ya está hiper conocida, la tenemos pendiente a Mariana Enrique, justo este fin de semana va a estar la Feria de Editores Independientes en la ciudad de Buenos Aires, 3, 4, 5 y 6 de agosto de 14 a 22, con entrada libre y gratuita en Avenida Corrientes, 62, 71, Dorrego y Leyva, que está bueno para ir a recorrer, porque bueno, encontrás muchos buenos escritores independientes, y te quería preguntarme, María Rosa, que ya estamos medio llegando al final, además de recomendarle a nuestros oyentes lo que hicieron ahí, si tuviéramos que empezar a leer a María Rosa Lojo, ¿por dónde tenemos que arrancar? Bueno, la tentación de todo escritor, escritora, es decir, empiecen por el final, empiecen por el último libro, pero bueno, no sé, todo depende de tus intereses, si te interesan determinados personajes históricos, no sé, La Princesa Federal es como un libro clásico ya sobre Manuela Rosas, está desde aspectos complejos, justamente lo que trata el libro es de sacarla de los encasillamientos previos a la escritura de ese libro, Los Mansilla tengo dos novelas, La Pasión de los Nómades, que se reeditó hace muy poquito, y Una Mujer de Fin de Siglo, sobre Duarda Mancilla, que esa se consigue en e-book, pero todavía no se consigue en papel, el año que viene supongo que se publicará en papel. Después, bueno, Finisterre, es una novela que tuvo mucha repercusión sobre la guerra de fronteras en la Argentina del 19, pero también Horizonte Europeo que aparece ahí, en Inglaterra en particular, para las migraciones, bueno, Árbol de Familia, creo que es la novela de la migración, para mí, la que pude llegar a escribir yo, todos éramos hijos, bueno, ya hablé de ella por los 70, todo depende por qué área temática, qué querés explorar. Es maravillosa la obra que has hecho. Bueno, la hice, te agradezco muchísimo el juicio, yo trabajo mucho los libros, y bueno, la pasión por descubrir, porque para mí es una aventura escribir, donde nunca sé lo que voy a encontrar cuando escribo, y por eso escribo, porque no sé lo que voy a encontrar, y después comunicar, que es lo que estoy haciendo ahora. tal cual. Bueno, Luis, te vamos a despedir, no sé si. Sí, yo antes que me despidan, sé que estamos sobre el horario ya, quiero dejarle una inquietud a María Rosa, porque sé que Pablo, la vida de las Pampas, se escribió como ópera también después, y se publicó, pero nunca pude ver esa partitura. Mirá, no tengo noticia de que se haya hecho una ópera con Pablo en las Pampas. Sí, yo te la doy, sí, sí, después te voy a pasar un escrito de Beniarra. Pero la ópera de quién? Lo tenemos que conseguir. ¿De quién? Yo no me acuerdo ahora. Porque Eduardo García Mancilla, el hijo de Eduarda, fue el autor de la primera ópera argentina, pero no sobre Pablo, fue la angelical Manuelita, sobre Manuela Rosas. Nos abriste una y... Después lo discutimos, hacemos un debate. Bueno, María Rosa Lojo, gracias por haber estado en Libro Sin Tiempo. Al contrario, gracias Luis, gracias querida por esta entrevista maravillosa. Bueno, y bueno, a todos nuestros oyentes que lean lo que hicieron ahí de María Rosa Lojo, y nosotros nos encontramos, nos escuchamos el próximo martes. Chau. Esto fue Libros Sin Tiempo. ¡Gracias! üey. amén, muy bien. Y y